H. Bildu proponía la creación de gasto de una partida por importe total de 800.000 euros con el siguiente desglose económico. 500.000 euros para las inversiones con el fin de que el Centro de Salud de Retuerdo ofrezca los servicios necesarios y 300.000 euros para las reparaciones necesarias en el Centro de Salud de Rondegui. Una vez más, PNV, PSE y PEP vuelven a votar una cosa en el Pleno Municipal y la contraria en el Parlamento Vasco, lo que supone una absoluta estafa para la ciudadanía de Baracaldo. La situación es especialmente llamativa en lo referente al Centro de Salud de Retuerdo, teniendo en cuenta que el Pleno Municipal de Baracaldo aprobó por unanimidad una moción para instar de manera urgente al Gobierno Vasco a realizar los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento del Centro de Salud del barrio de Retuerdo. Moción a iniciativa del Partido Popular, que curiosamente ha votado en contra en Gasteiz, al igual que lo han hecho PSE y PNV, impidiendo que prospere y habiendo votado a favor en Baracaldo. Incomprensible. Baracaldo posee una abundante red sanitaria, pero con evidentes carencias. El Centro de Salud de Rondegui se cae a pedazos y Retuerdo necesita un centro de salud para atender correctamente a sus más de 6.000 habitantes, que en la actualidad se ven obligados a desplazarse hasta cruces. Así le detectó también el Gobierno Vasco. De ahí que en diciembre de 2014 el Pleno aprobase la cesión al Gobierno Vasco de un local que albergase el centro de salud en el barrio. Desde entonces el proyecto está paralizado y ahora el Gobierno Vasco, en palabras del Director General de Salud, John Echeverría, no considera prioritaria su puesta en marcha. La propia alcaldesa ha manifestado públicamente que apoyaba el proyecto del Ambulatorio de Retuerto y que harían cuanto estuviese en sus manos para que se hiciese realidad. Pues bien, de momento lo que ha hecho su partido, el PNV, junto con PSE y PP, socios en Baracaldo y en el Gobierno Vasco, ha sido votar en contra de la iniciativa DH Bildu que lo haría posible. Por ello y para concluir, señalar que desde DH Bildu rechazamos esta postura y exigimos rigor y responsabilidad en la gestión.